La comunidad son de condición económicamente baja, entonces los padres tratan de apoyar por ejemplo con los trabajos, nos apoyan lo que es campaña de limpieza, hay bastante déficit, no recibimos apoyo extra, no estamos solicitando lo que es al gobierno regional para que nos viabilice el proyecto que se ha presentado pero no hay ninguna respuesta. En la construcción de ocho aulas, losa deportiva para los niños, el cerco, juegos recreativos, hay bastante niños y padecemos de esos juegos. Siempre Guaraz nos expone trabas, bien falta cualquier detalle y su región nos envía a nosotros para resolverlo, por ejemplo este año Nómina nos ha pedido, nos ha vuelto a pedir, entonces siempre pone algo, lo último también que hemos solicitado día y una vez para que se viabilice, la subregión nos ha dicho que Guaraz la ha rebotado, le ha dicho que falta algo pedagógico que sustente, que es necesario para la reconstrucción y eso recién lo vamos a hacer en esta semana. La subregión es la que nos está apoyando para la elaboración de este proyecto. El concurso que hemos obtenido es referente a lo que es la participación en el desfile ecológico, hemos obtenido el primer puesto, hemos obtenido el gallardete. Nosotros hemos participado ejecutando diversos proyectos, porque en sí hay como 10 a 12 colegios que vienen participando en los proyectos ecológicos, pero nosotros hemos sobresalido en el nivel de, digamos, de todos los colegios. ¿Cuándo participaron? ¿Cuándo fue ese concurso y convocado por quién? Ha sido convocado por Redan y por Natura, con el financiamiento del CIDER Perú. Por ejemplo, en el reciclaje han visto que vivimos trabajando o también participando los niños formando su comité ecológico, que ellos mismos son los que cuidan a las plantas, evitando que otros niños lo malogren. ¿Y qué proyectos han desarrollado ustedes acá? Acá tenemos el reciclaje de basura, el compost, jardineritos escolares que también han sembrado en maceteros, como ustedes pueden ver. La lombricultura. Consiste en la crianza de lombrices, que ellos van a fabricar su propio abono natural, que justamente va a servir para fertilizar las plantas. Estamos buscando lombriz. Estamos buscando lombriz. ¿Cómo ha sido? Sí. Buscamos lombriz. Ya buscamos lombrizando.